Música Buenas tardes familia Spanglish como están el día de hoy bienvenidos a otro video en este canal o otro vlog en este canal perdonen por mis caras, no sé porque mi cara está super roja el día de hoy pero hoy es lunes feliz lunes, como están, como se pasaron su lunes, yo creo que ustedes van a estar viendo este video en viernes y ahorita ya empecé el vlog un poquito tarde, ya son las 3 y 38 ya recogí a las niñas de la escuela ya tuve que hacer todo lo que de mi mami, cosas de mamá ya estoy lavando pero ahorita yo y la Kaeli saluda Kaeli hola familia yo y la Kaeli vamos para mi favorita tienda el día de hoy si ustedes saben cuál es mi tienda favorita porque siempre se las digo en los vlogs comentenmela abajo, déjenme saber ahorita no voy a decir en 3, 2, 1 ustedes comenten me voy a esperar un ratito para que a ver si saben cuál es mi tienda favorita antes que yo lo diga pero sí, vamos a ir a la tienda del dólar vamos a ir a la tienda del dólar porque vamos a ir a comprar unas decoraciones de Halloween para decorar un poquito fuera de nuestra casa porque las niñas quieren decorar ya les compré telas de araña pero necesitamos un poquito más de cosas entonces vamos a ir a ver si encontramos unas cosas allí y los vamos a llevar con nosotros no sé si voy a grabar en la tienda del dólar porque yo sé que esta semana ya les subí un video que fui a la tienda del dólar pero no les quiero grabar tanto allí pero sí, vamos a la tienda del dólar ojalá que encontremos cosas de Halloween porque todas las tiendas del dólar son diferentes pero sí, si todavía no se han suscribido a este canal no se olviden de suscribirse pegándole a la cajita roja y también no se olviden de pegarle la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un vlog en este canal y les quiero dar las gracias a todos ustedes que se han suscribido que siguen suscribiéndose que siguen haciendo este sueño posible de nosotros hacer esto de vlogs muchas, muchas, muchas gracias que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes que le puchan el botón rojo y se suscriben a este canal pero sí, vámonos a la tienda de The Dollar Tree Ok, ya regresamos de la tienda del dólar y les compré a las niñas un Taco Bell están comiendo tacos miren la adrina y nos dieron estas estas salsas y estas son las salsas Diablo yo creo que son las más picantes y dice está burning for you creo que todas tienen diferentes cosas que dicen dice regrets ¿quién se importa? chú entonces tenemos estos que dicen Diablo nosotros no pues yo y la niña no comemos cosas de chile pero la barba sí entonces le estoy diciendo a las niñas que les estoy dando un reto ¿qué isla? All the boys del chile All the boys del chile les estoy diciendo aquí a las niñas que les estoy dando un reto que probemos esto a ver si está picante ¿lo vamos a hacer? No Sí, ándale Kaeli, ¿lo vamos a hacer? Kaeli, sí, ándale un poquito So, let's do this Just take a little piece ¿Ready? No Put it in your taco No Ándale un poquito Go Go I'm not doing it Ándale No seas chicken 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 Dale, dale Wait, what? What does it taste like? ¿Está picante? ¿Está spicy? ¿A qué sabe? Tastes like the tapadillo socks Ok, you Go right there Lick it right there Mire, es un poquito Ahí Dale, Eli Un poquito Un poquito Lick it, lick it ¿A qué sabe? 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 Y primero tú dices ¿Qué es esto? Y luego tú dices ¿Está burning? ¿Está burning? Ok, sigue la isla La campeona Dale, Isla Dale, dale, dale Oh, la lenguota A ver, ¿a qué sabe? ¿Está spicy? My turn A ver, yo, yo, yo Es un picante Silent It's like It's like Empieza calentito And then it gets like Hotter And hotter Yeah, pero no es tan picante It's like a little bit That's okay, güey Yo no como picante So I don't like it Pero la barba agarra estas y le hace Y se los come todo así En una Así Pero sí Vamos a comer Y después vamos a ponernos A decorar afuera Bye Miren, miren como se las come la barba Miren, miren Eat it Eww 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 Hola familia We are going to decorate A house for Halloween We got some ghosts We got some spiderwebs We got some spiders And we're ready to decorate And we also got Some Like these More here See We got An eyeball, a pumpkin A witch And a Ghost Real witch And we are ready To decorate So we'll see How we're gonna decorate It's another witch 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Good job! ¡Se portaron bien! ¡You guys did a good job! ¡High five!